Hoy mire tus ojos, tus ojos tan lindos, tus ojos tan verdes, más verdes que el mar. Y en tu cúpilar, vi las heridas, de tu penar. Déjame decirte, que hace mucho tiempo, te llevo clavada, en mi corazón. Y si te miento, ya puedes darme, tu maldición. Lágrimas dulces, que mire en tus ojos, aquella mañana, en que te di mi amor. Ahora en tus ojos, ya no hay alegría. Dime, dime vida mía, ¿cuál es tu dolor? Hoy mire tus ojos, tus ojos tan lindos, tus ojos tan verdes, más verdes que el mar. Y en tus cúpilas, vi las heridas, de tu penar. Ay, mi amor, no quiero verte llorar, quiero ver brillar tus ojos, como una estrella fugaz. Todos verdes como el mar, yo las quiero para mí, yo me deje en ti mirar, porque puedo morir. Y en tus cúpilas, vi por siempre las heridas, que brotaron de tus ojos, y no los quiero olvidar. ¡Vamos! Ay, Dios, pero ¿quién lo diría? Me muero con esos ojos, me muero porque sean mías y lo serán. Ojos verdes como el mar, yo las quiero para mí, no me dejen de mirar, porque puedo morir. Ojos verdes como el mar, ojos verdes como el mar, yo las quiero para mí, no me dejen de mirar, porque puedo morir. Ojos verdes como el mar, yo las quiero para mí, no me dejen de mirar, porque puedo morir. Ojos verdes como el mar, ojos verdes como el mar, yo las quiero para mí, no me dejen de mirar, para poder ser feliz. Y quererte mucho, mami, todo a ti.